¡Cacaroto! ¡No sabes cómo me siento! ¿Acaso te dejaste manipular por Pabini? ¿Simplemente porque él ya te dejó un pegueta? ¡Cacaroto! ¡Por favor! ¡Ve a distancia! ¡Idolo! ¡Tú eres la cura de este amor! ¡No! ¡Pero que fue la rola! ¡Ago este llamado para que tú puedas! ¡Lo ven! ¡Estoy subiendo mucho hasta pruebas!